de prisión preventiva a menor implicado en el asesinato del joven, un hecho lamentable aquí en San Francisco de Macorís. Este fue el joven que le dio 102 puñaladas, ¿verdad? Se presume, sí. El jovencito que ya encontraron rubí, la ropa ensangrentada, la cartera. Se hicieron unas pesquisas, un levantamiento, un allanamiento también. Sí, todo se hizo y él ha hecho admisiones. Y ha colaborado con las autoridades según su propio representante legal también. Que nadie lo creía, ni la familia, porque estos muchachitos eran muy amigos, ¿eh? Así dice. Caramba, caramba, caramba. Vamos a ver esta parte de la nota. En el día de hoy se trata de la muerte de un joven que apareció muerto dentro de una equipeta a causa de varias puñaladas. Y al imputado, que por razones legales no podemos emitir su nombre, le impusieron cuatro meses de prisión preventiva a ser cumplida en La Vega, en el centro de corrección de menores de La Vega. Así que, con las pruebas que tenemos, esperamos que este ciudadano sea coordenado a un eventual juicio de fondo y que las demás personas que participaron en este hecho entendemos que deben de aparecer, la investigación debe dar con esas personas. Porque aquí, por las declaraciones de testigos que se han interrogado y pruebas que se han recolectado, sabemos que existen más personas involucradas en este grave hecho. No tenemos, no podemos tratar cosas porque entonces entorpecemos la investigación, pero el proceso va muy bien. Nos sentimos confiados de que ellos van a hacer su trabajo correctamente. Ya no podemos revivir nuestro hijo, nuestro querido Reini, pero por lo menos nos conformamos un poco que se está investigando y que se va a hacer justicia cuando. ¿Qué estos familiares esperan que se haga justicia? Bueno, y decirle a ustedes que la pena correspondiente para un menor por asesinato de ocho años fue. ¿De cinco a ocho? Sí, pero en este caso ya, bueno, sí una regla. Hay un margen de cinco a ocho. Y este que lo hemos visto de 102 puñaladas, pues esta es la condena de un menor que incluso en el código penal que se está revisando y que se aprobará va aumentado, pero la ley no es retroactiva. O sea, cambian la ley, el código penal, pero... No entraría a este tipo de proceso porque ya está iniciado. No entra, no le afecta a quienes antes de aprobarla ya tienen pues una sentencia. La situación que acontece con estos dos jóvenes que eran buenos amigos y que por una situación de relación de una amiga que ya ha aportado una joven algunas informaciones que luego se estarán hablando, ¿verdad? Pero la situación fue esta y lamentablemente dicen que el jovencito asesinado era un muchachito muy bueno con todo el mundo y con el mismo joven que incluso él dijo que lamentablemente él se resistió y que no pudo. De eso es que se está hablando. Y lamentamos muchísimo que estas cosas ocurran, señores, por bobería, bobería. Jóvenes que eran jóvenes prácticamente hermano, amigo, ¿no? Que puede ocurrir con usted, con otro amiguito que usted tenga. Así que no liguen una cosa con otra y no cojan las cosas en serio cuando son tan jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Es lamentable. Había una situación ahí un poquito incómoda, se habla que el joven que cometió el hecho no se sentía bien porque entendió que había una relación anterior con esta joven, pero el jovencito asesinado no tenía conocimiento de que a él le gustara tampoco la niña y entonces parece que había por dentro una situación que trajo consigo todo este problema. Al parecer, al parecer, la niña no andaba en el hecho. Al parecer, al parecer. Vamos a ver porque nosotros no podemos hablar mucho de este tema, ya que eso pues las autoridades lo tienen ya en levantamiento y nada es oficial hasta este momento.